Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Iniciaré el día, invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día, invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmoso es alabarte muy de mañana Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te alabo Pues yo te alabo Pues yo te alabo Oh Dios Oh Dios queremos ser llenos de vida Llenos de tu amor, de tu querer, de tu santo espíritu Espíritu santo Espíritu santo Yo te necesito Mándate fuego A este lugar Espíritu santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu santo Ven a este lugar Espíritu santo Yo te necesito Mándate fuego Mándate fuego Mándate fuego A este lugar Espíritu santo Espíritu santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu santo Ven a este lugar Espíritu santo Espíritu santo Ven a este lugar Espíritu santo Ven a este lugar Espíritu santo En los momentos En que mi corazón Se calla Puedo sentir Una voz Huya dentro de mi Con un susurro Con un susurro Que me dice Hijo mío Descansa Inmediatamente Su espíritu Comienza a fluir En los momentos En que mi corazón Se calla Bienvenido Puedo sentir Una voz Huya dentro De mi Con un susurro Que me dice Hijo mío Descansa Inmediatamente Su espíritu Comienza a fluir Bienvenido Espíritu santo Bienvenido Bienvenido A cambiar Mi corazón Trae consuelo Y calma El llanto Fortalece A tu pueblo Señor Bienvenido Espíritu Espíritu santo Bienvenido Espíritu santo Bienvenido Fortalece A tu pueblo Señor Fortalece A tu pueblo Señor Fortalece A tu pueblo Señor Fortalece ¡Suscríbete al canal! 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 Si Él llevó las largas del mundo sobre sus hombros Las largas que a mí me amobian, Él las llevará Y me condenan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré en esta brisa Viva el Rey, viva Jesús, en la Trinidad a mi verdad Arriba las manos para Cristo y a su nombre toda la gloria La tierra y los cielos proclaman que Él es también su Señor La tierra y los cielos proclaman que Él es también su Señor Viva el Rey, viva Jesús, en la Trinidad a mi verdad Viva el Rey, viva Jesús, en la Trinidad a mi verdad Jesús, el Cordero sin mancha Dedicado a las cosas del Padre El Hijo de Dios encarnado Viva el Rey, viva Jesús, en la Trinidad a mi verdad Viva el Rey, viva Jesús, en la Trinidad a mi verdad En la Trinidad a mi verdad La ra la 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 En la Trinidad a mi verdad La ra la 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 Señor, tú eres pan de la vida, el alimento de la salvación Señor, eres tú mi motivo, Señor, eres tú mi razón Señor, eres tú mi motivo, Señor, eres tú mi razón ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad, Pan y Verdad! ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús! ¡En la Trinidad, Pan y Verdad! La 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 ¡Gracias! Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar Oculto en la hostia, te vengo a adorar Oculto en la hostia, te vengo a adorar Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús Y en el cáliz la sangre que dio por mí en la cruz Por amor del hombre moriste en una cruz Y al cáliz desciendes por nuestra salud Y al cáliz desciendes por nuestra salud Jesús, Rey del cielo, está en el altar Su cuerpo, su sangre no está sin cesar Su cuerpo, su sangre no está sin cesar Aquel que besó al mundo ahora vive en mí Aquel crucificado ahora es aquí Aquel que digo yo vencí, vosotros venceréis Él es el Dios eterno a quien yo adoraré Fue crucificado por mi rebelión Pero al resucitado por mi salvación Sentado a la diestra está mi salvador Su nombre es Jesucristo quien me redimió Yo venceré Yo venceré Yo venceré Mi debilidad es a su perfección Porque no me levanta Porque no me levanta con su gran amor Su misericordia a mí me marcó El valle de los muertos se me revivió El valle de los muertos se me revivió Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Sentado a la diestra está mi salvador El valle de los muertos se me revivió Yo venceré 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 Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su porte y su paz Su llegada llenó de alegría Su llegada llenó de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahuac De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahuac Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar A Juan Diego la Virgen le dijo A Juan Diego la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Y en la tilma entre rosas pintadas Y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amaba, su imagen amaba Se digno dejar Su imagen amaba, su imagen amaba Su imagen amaba, su imagen amaba Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial En sus penas se postra En sus penas se postra de enojos Y eleva sus ojos Y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el tepeyá Y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el tepeyá Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La guadalupana La guadalupana, la guadalupana La guadalupana, bajo el tepeyá La guadalupana, la guadalupana La guadalupana, bajo el tepeyá ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Oh Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Amamos a Él, después a Él, después a otros, entonces sabrás, que Dios es amor, que Dios es amor. Amar es derramar tu corazón calladamente, servir sin nada esperar, tu ayuda brindar al pobre y al temil. Es que Dios, es que Dios no puede ser, por ningún hombre, si no nos damos a Él, después a otros, entonces sabrás, que Dios es amor, que Dios es amor. Amar es derramar tu corazón. 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 Amar es derramar tu corazón, que Dios es amor, que Dios es amor. Y es que Dios no puede ser Cristo Por ningún hombre Si no nos damos a Él Después estamos tú Entonces hablarás Que Dios es amor Él es un amor Dios es amor Él es un amor De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón a corazón Yo te exalto mi Señor De corazón a corazón Yo levanto adoración De corazón a corazón Manifesto mi amor Aleluya Te amo Aleluya Señor Aleluya Aleluya Exalto Aleluya Señor De corazón De corazón a corazón Yo te canto esta canción De corazón De corazón De corazón De corazón Yo te exalto Mi Señor De corazón De corazón De corazón Yo levanto adoración De corazón Aleluya, te exalto, Aleluya, Señor Aleluya, te amo, Aleluya, Señor Aleluya, te exalto, Aleluya, Señor Concedeme, Señor, adorarte desde adentro Bajo el fuego de tu espíritu y a la luz de tu verdad Que mi adoración Sea más que mis palabras Que brote como un río Desde el centro de mi corazón Que mi adoración Trascienda este momento Incesante en el tiempo Vital y necesaria Como mi respiración Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Fueron hechas Haciéndose Haciéndose agua del mar Que mi adoración Resulte de tu amor Resulte de tu agrado Yo estoy aquí Escúchame Pues tengo Tanto que hablar Por toda mi vida Yo te busqué Y solo aquí Perdóname Perdóname las veces Que te entristeci Esténdome Esténdome la mano Y es por eso Oh mi Señor Que estoy aquí Escúchame Escúchame Respóndeme 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 Y salva-me Yo no tengo a nadie más En mi vida Yo no tengo a nadie a quien Puedo Los problemas Que ya pasé Que yo no sé Por donde Puedo comenzar Perdóname Las veces Que te entristeci Esténdome Bendeme la mano Y ajúdame Yo no tengo a nadie más En mi vida Yo no tengo a nadie que Em mi vida Que te entristeci Que te entristeci Escucha-me, responda-me y salva-me Yo no tengo a nadie más en mi vida Yo no tengo a nadie que puedas amar Y es por eso, mi Señor, que estoy aquí Escucha-me, responda-me Y salva-me Escucha-me, responde-me Y salva-me Y salva-me, responde-me Y salva-me, responde-me Y salva-me, responde-me Y salva-me Y salva-me, responde-me Dios no puede ser visto por ningún hombre Si no nos damos a Él Después a otros Entonces sabrás que Dios es amor Amar es derramar tu corazón calladamente Servir sin nada esperar Tu ayuda a brindar al pobre y al débil Es que Dios no puede ser visto por ningún hombre Si no nos damos a Él Después a otros Entonces sabrás Que Dios es amor Que Dios es amor Y salva-me 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 Y es que Dios no puede ser visto, por ningún hombre, si no nos damos a Él. Después eres austro, entonces sabrás que Dios es amor, Él es un amor, Él es un amor. Él es un amor. Renueva-me, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renueva-me, Señor Jesús, poneme en tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita más de ti. Renueva-me, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renueva-me, Señor Jesús, poneme en tu corazón. 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 Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más Necesita más Necesita más Aurea Jungle 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 Uriachang 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!